...muere en el Mario Catarino Rivas luego de un accidente que sufrió en Santa Bárbara. Lamentablemente un joven de 20 años de edad falleció en las últimas horas en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Luis Alfonso Mejía, él era originario de Ilama Santa Bárbara y resultó gravemente herido en un accidente de tránsito entre dos motocicletas en el sector del Rodeo Trinidad. Fue trasladado al hospital pero lamentablemente ha fallecido. Y regresamos hasta la Escuela de Japón, compañera Cecia. Ahí se encuentra nuestro compañero Alex Cáceres.